Bueno, yo había ido comentarios que estaban hablando de que, pues, los ministros y por qué hablas tanto de los ministros y no sé qué. Y yo comparé algo que pues yo he visto, no me lo estoy imaginando. Yo tengo familia que son testigos de Jehová y tengo parientes que son ministros extraordinarios. Y, pues, estas personas, pues, se visten igual, hablan igual y actúan igual. Si yo veo a un testigo de Jehová, yo veo a un ministro extraordinario, nomás porque sé que está en la iglesia, pero se visten y hablan igual. Y no es para menospreciarlos, sino para que vean a quién están, pues, copiando, a quién se están comparando. Bueno, pues, para que recapaciten también, porque, por ejemplo, fíjense en las parábolas de Jesús. Opulón iba vestido con hilo blano y púrpura, o sea, elegantemente. Esa es una. La persona que regaló el dinero en el templo, que estaba ostentosa, que iba vestido elegante, enseñando así todo el tiempo el saco de dinero para que lo vieran. La viuda iba a dar sus dos moneditas y le preguntó, Jesús, ¿quién dio más? Entonces, dije, la viuda porque vio todo lo que tenía, el otro dio lo que sobraba. El otro es un ostentoso, o sea, el otro nomás está presumiendo. Uno debe de ir modestamente al templo, debe de ir, este, las mujeres no tienen que llevar escote, las mujeres llevaban velo, ahora no se lo ponen, porque son modernas, o sea. Bueno, el chiste es que hay que hacer las cosas bien, no copiarla a los malos, o sea, nosotros no somos ni luteranos, ni somos testigos de Jehová, ni tampoco somos atentistas para vestirnos igual que ellos. Porque no somos, no hay que ponernos nuestras propias cosas como una forma de superioridad. Es que sabes que tú, tú eres aparte, yo aquí ya soy santo y no sé qué, porque yo he visto gente, por ejemplo, otro día que me estaba diciendo otro que Cristo era una galleta, que cuando decía en la Biblia que la Eucaristía existía, le dije, pues mira, es que está, creo en Mateo 26, 26, cuando consagra, ¿verdad? O sea, que dice, este, tomó el pan, pronunció la bendición, se lo partió y se lo dio a su cipo diciendo, tomad y comed, todo de él, este es mi cuerpo. Luego, levó la copa a Dios, gracias, la pasó y todavía no, de ella dijo, esta es mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna que se ha armado por muchos, no por todos, por muchos, para el perdón de sus pecados, hacer esto, esto mismo, encomeración mía, quiere decir, hagan lo mismo que estoy haciendo yo. Y también dice, por ejemplo, en 1 Corintios 11, lo mismo, y especifica, el que come indignamente el cuerpo de Cristo se está comiendo su condenación. ¿Qué quiere decir esto? Que te la tienes que comer, te la tienes que consumir, pero si estás en pecado, te vas al infierno, eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿cómo te vas a dar el infierno si la Eucaristía no existe? Tienes que haber consumido la Eucaristía, tienes que haber estado en pecado para poderte al infierno. También hay otra cosa que a lo mejor no entienden, porque no es porque yo sea sabio, no es porque yo, pero está escrito en la Biblia, o sea, no es palabra mía, no es invención mía. Es que una palabra de hombre se equivoca, o sea, a veces me dijeron, por ejemplo, pero es que tú, ¿por qué hablas así? Y que no sé qué, hablas muy golpeado y no sé qué. Y luego me dijo, es que hablas como tu papá. Y ya le dije, oye, ¿sabes qué? Pues será el papá del cielo porque lo que estoy diciendo viene en la Biblia. Luego me decía que no pensaba. Primero que era bien gachote porque yo hablaba muy fuerte. Luego que era como mi papá. Que porque mi papá se la pasaba, según yo me imagino, que él criticando. Pero cuando le dije que lo que le estaba diciendo estaba escrito en la Biblia, entonces era un borrego. De ser una mala persona, desgraciado, que pensaba yo bien gacho, o sea, con mi propio parecer, según él. Ya luego pasé a hacer una copia de mi papá y luego pasé a ser un borrego de la iglesia. Digo, eso no es tan importante. Nomás le digo el concepto. Hay personas que nada más les gusta estar peleando. O sea, no les gusta... Si uno lo demuestra con hechos o con lo mismo que le está pidiendo porque piensa lo mejor que las personas no saben. Porque hay unas que desgraciadamente... No porque uno sea sabio. La palabra de Dios es para todos. Lo que dice la palabra de Dios es lo que recibiste gratis, hazlo gratis. O sea, no es de uno. No es una posesión. Jesucristo no es mío. Cualquiera puede agarrar la Biblia y ver lo que está escrito en la palabra de Dios. O sea, no es exclusivamente mía o de tuya. No. O sea, uno debe de repartir lo de Dios porque no es de uno. Yo pongo, por ejemplo, los videos que tengo porque de ahí yo aprendí. Yo agarré a dar cuenta de la vida de Santos y a mí me gustó, a mí me emocioné. Y dije, ah, pues voy a poner lo mismo que a mí me sirvió. Puede ser que a unos les sirva. Puede ser que a unos que no. Pero el chiste es hacer algo. O sea, seguir y mover y hacerle. Porque confunden vestirse con ropa, pues no sé. Es que puede vestirse uno con pantalón, mangas largas. Pero el traje, no tiene nada de malo ponerse un traje. Depende de la intención y lo que estás queriendo proyectar. Eso es lo malo. Si uno va para presumir, decir, miren, yo sí lo hago bien. Yo sí voy de trajecito. Yo sí hago las... Yo sí soy de los chidos. Pues no, eso es al revés. Tú solito estás buscando un pecado gratuito. Tú mismo te estás poniendo una traba. Y ahora, no se trata aquí de atacar a los ministros en sí. O sea, el que luego me dice, no, es que me dijiste. No, es que yo no estoy hablando de un ministro en específico. Yo estoy diciendo un hecho que está pasando. Yo he visto, nomás que no especifico dónde, porque uno no puede juzgar a los sacerdotes. Uno no es juez. El juez es Dios. Y a los sacerdotes se les dio un poder y una autoridad. Y hay que respetar esa autoridad. Uno puede rezar por ellos. Uno debe más bien de rezar por ellos cuando ven que están haciendo algo malo. Pero no decirle a la gente, oye, ¿ya viste al sacerdote que está haciendo algo malo o no? Aquí no estamos acusando al sacerdote. Para empezar, para que sepan. Luego se van por ahí los ministros y empiezan a decir que al sacerdote le dijeron, no. Estamos diciendo a ustedes que están haciendo algo malo. Porque ustedes son los que lo manosean. Jesucristo no quiere y no lo tienen que manosear a fuerza si no es de a fuerzas. ¿Qué pasa en el mundo? Primero, ¿está lleno? Vean las noticias. En Oriente están crucificando católicos. Inundaciones. Venezuela no tiene para comer y no es el primer país que se muere de hambre. O sea, de ese país que estaba mejor que México, ahora no tienen para comer. El comunismo es satánico. Bueno, si quieren, les digo investigar, pero no porque no crean que no puedan investigar, sino para que adentren más en las cosas. También están haciendo con bebés abortados, matan 60 millones y van para los 100. Y le dan 30 años de cárcel a una persona por maltratar a un perro, pero no le dan ninguno por matar a una persona. Vale más un perro que un niño que en esta cultura. Si tú dices que el homosexualismo es un pecado, te catalogan a ti como si tú fueras el ignorante y tú eres el que está mal. O sea, yo de no tener nada que ver, yo no soy el que comete una falta. Yo no soy el que está haciendo cosas raras. No soy el que, fisiológicamente, su cuerpo no está creado para eso. Dios lo puso y Sodoma, se llama Sodomía porque Dios destruyó Sodoma por eso. Y les aseguro que nuestro pecado es más grande. O sea, nosotros pecamos más que lo que pecó Sodoma. Eso se los aseguro. Y no porque yo sea un hipotente, pues es que vean lo que estamos haciendo. O sea, no, 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 ahora sí que Dios no está ciego. Violaciones, abortos, adulterios, promiscuidades por todos lados. La Virgen vive en México. Es el único país donde la Virgen vive aquí, vive. Y es el país más atacado por el demonio. Ahí nomás para que le echen. Y le digo, no se trata de, ah, es que tú eres malo, tú eres malo, tú eres malo, no. Pero hay que decir las cosas que sí están pasando y la verdad. No hay que contarnos cuentos. No hay que solapar ni tapar el sol con un dedo. Decir, no, aquí no pasa nada. Aquí es todo felicidad. Mire, no estoy hablando de que se va a acabar el fin del mundo. Pero el Apocalipsis está escrito. O sea, esas cosas tienen que pasar. Y dice la palabra de Dios, no se va a pasar sin que una tilde se cumpla. Quiere decir que todo lo que está escrito en la Biblia va a pasar. Tardo o temprano. Bueno, pero la realidad, yo no estoy hablando de que se va a acabar el mundo. Estoy hablando de que estamos en una crisis en la iglesia. Y le parece que en la iglesia no quiere ver nada. Y no estoy juzgando a la iglesia. Estoy hablando de la gente que compone la iglesia. De nosotros los laicos. Que no estamos haciendo nada. Porque son nuestros pecados los que causan todo esto. O sea, somos nosotros. Porque Jesucristo nos entregó un paraíso. No nos entregó esto. Esto lo cobramos nosotros. Esta maldad la creamos nosotros. O sea, no es un cuento. No es una fantasía. Si alguien ya creo que a una persona en Estados Unidos metieron a la cárcel a ese señor porque no quiso meter a su hijo en la escuela. Porque le iban a enseñar el homosexualismo. Como ya es legal, ahora tienen que educarlos para poder ser homosexuales. Si ellos quieren, ya se están metiendo como dicen sacerdote con los niños. Ya nos están metiendo a ver si... Es que si yo peco, ¿qué? Por ejemplo, una que aborta dice, y es mi cuerpo. Y sí, pero el cuerpo que estás matando no es tuyo, es de otra persona. Es el niño, no eres tú. Al que estás despedazando y lo sacan en una bolsa, en tripas y en pedacitos es al bebé, no a ti. ¿Para qué tú andas haciendo cosas si no quieres las consecuencias de tus actos? Ya lo he dicho otras veces, pero aquí en México creo que es el tercer país de abortos en el mundo. Y Aguascalientes, donde estoy viviendo yo, es el primer lugar de abortos en México. Es por la feria de San Marcos. Que fíjense, usan la feria de un santo, San Marcos, para hacer un montón de porquerías. Y al santo ni le hablan, ni salen, ni se acuerdan. Nomás tiene el nombre, pero hasta le ponen otra figura. O sea, el santo ni aparece. O el pretexto nomás para hacer porquerías. Y acá también estoy en un pueblo que se llama San José de Gracia. Y hacen fiestas y no sé qué. Y está el Cristo roto. Pero del Cristo roto ni se acuerdan. O sea, las fiestas son para ellos, para emborracharse, para no sé qué. Pero es que así no es. Se supone que la fiesta es para reconocer y servir a Dios. No para que te vayas a chupar, ni te pongas a hacer porquerías. Ahora. Hay personas, por ejemplo, que empiezan a decir, no, pero es que cuando le dije, por ejemplo, al muchacho, este señor de la Eucaristía. Pues nada más están buscando pretextos. Yo lo puse porque dice en la Biblia, el que te pida caminar una milla, camina con él dos. Y si alguien te pide, dale. O sea, yo no trataba de convencerlo. Yo no soy Dios. Dios es el que tiene que entrar en su corazón. Él tiene que buscar a Dios. Yo no soy, este... Él me pidió algo y pues yo se lo di de lo que está. Él me dijo, oye, ¿dónde está la Biblia? Aquí está, yo te lo pongo. No, pero es que ahora me salió que San Pablo no demuestra nada. Ahora él es más santo que San Pablo. Sabe más que la misma Biblia. Él me dice, yo no más creo en las cosas que están ahí. Le pone lo de la Biblia y no se lo cree. O sea, es como dice el Padre Iguales Salazar. Uno se crea sus dioses, se toma sus reglas. A mí lo que me gusta, son diez mandamientos, nomás me tomo tres. Porque a mí como lo que los otros me estorban. Y pues no, no se trata de eso. O sea, ¿quién es el que manda? ¿Dios o uno? El hombre viene a servir y el que no sabe servir no sirve para nada. El que cree que aquí viene a ser feliz, está equivocado. Porque viene escrito en la Biblia. Él necesario sufrir en esta tierra o padecer en esta tierra para gozar en el cielo. Lo dijo también San Pablo. Y hay otra... Ahora, pues, este... ¿De qué me baso, por ejemplo? De... San Francisco de Asís, cuello vestido. Con harapos. Lo que tenía puesto era lo que usaban los jardineros de su tiempo. El hábito franciscano era lo que usaban los más pobres. Estaba roído, con costuras, con parches. Ese era un santo. Hay que ver cómo se vestía un santo. Eso es vestir con modestia. O sea, no tienes... Tú puedes ir con ropa no súper elegante, pero sí haciendo lo que... Que no falte la moral, por decirlo. O sea, no que... No sea exhibicionismo. No vas destapado del pecho. No vas enseñando nada. No va faltándole respeto y el pudor. También está San Ignacio de Loyola que se hizo un... Cambió un hábito por un harapiento. Su ropa que traía cuando fue a... A consagrarse con la Virgen y dejó su armadura en el templo de la Virgen. Y se cambió la ropa con un pobre. Y San Ignacio de Loyola tenía zapatos que no tenían fondo. O sea, él iba descalzo. Se ponía los zapatos sin suela para que la gente no viera que estaba haciendo la penitencia descalzo. Para que no pensara... Para no ostentar. Para no... Para no llamar la atención. Pero hacía la penitencia. O sea, no la dejaba de hacer. También, por ejemplo, San Juan Pablo II dormía en el suelo porque el que no supiera. El cura de Ars dormía en el suelo. Y el cura de Ars no tenía... Ahí dormía a veces en paja y eso. Y una vez el demonio le quemó su cuarto. O sea... Hay que aprender de los... De los que sabe. O sea, la... La ostentosidad nunca le ha gustado. Dios nunca le ha gustado la gente... ¿Dónde han visto para un santo que vaya de traje? O sea... No, no hay. Porque no es así. A... A...